Durango, el Universal, guión la Secretaría de Educación de Durango, CIT, informó de la suspensión de clases en todos los niveles, y en todos los municipios de la entidad, como una medida precautoria para atender las posibles afectaciones por el paso del fenómeno meteorológico Guilla. Almohadilla al momento elementos de protección civil y policía estatal de Almohadilla Durango, realizan el rescate de adulto mayor en la zona anegada en el pueblito, esto luego de que se desbordara el río El Tunal, afectando los habitantes de esta región pic.twitter.com barrault1lszpmd, el siglo de Durango, arroba siglo Durango, 24 de octubre de 2018 a través de un comunicado, la CIR mencionó que la suspensión es para evitar algún riesgo por las afectaciones que pudieran presentarse en los planteles, y que no son evidentes de manera inmediata, además de por la presencia de lluvias durante todo el día. Se indicó que se revisarán todos los planteles, a fin de que se retomen las actividades este jueves. La suspensión de clases en una medida, añadió la CID, de precaución para atender el principio de seguridad e integridad de los alumnos. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que la finalidad es proteger la seguridad de los estudiantes y evitar cualquier incidente posible. La suspensión permitirá evitar riesgos en los menores, sus padres y los profesores trasladados, así como cualquier daño que se haya presentado en los planteles. Se realizará revisión y se estima que mañana se reanudan clases de manera ordinaria, comentó el mandatario. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical güey ya dejará lluvias fuertes en el norte del país, particularmente en Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.